La risoterapia es una herramienta útil y ahora tenemos una oportunidad para implementar la risoterapia en atención primaria. A ver, yo como profesional sanitario realmente destacaría que creo que es muy importante que la gente conozca la inteligencia emocional, la inteligencia emocional de nuestro día a día. La felicidad de las personas depende de muchísimas cosas, de cómo evaluamos nuestros problemas, depende de nuestros rasgos de personalidad y de las diferentes formas de reaccionar y de nuestras capacidades para resolver esos problemas que se nos presentan. Entonces creo que la risoterapia que nos puede ayudar para mejorar la inteligencia emocional de la gente, yo creo que es importante. Sí, y además yo también insistiría en lo verdaderamente importante que es que tengamos un buen apoyo social. En muchas ocasiones tanto los familiares como los amigos nos pueden ayudar a sobrellevar, a amortiguar el impacto de esas situaciones dolorosas que acontecen en nuestra vida, en nuestro día a día. Además está muy claro que somos animales sociables y tenemos que saber distanciarnos, saber distinguir a aquellas personas tóxicas que lo único que nos va a provocar y a generar son problemas. ¿Y qué os parecería? ¿Podríamos comenzar la película, por ejemplo, explicando las bases anatómicas de las emociones o algo así? No, no tenemos tiempo para explicar la anatomía en profundidad. Ya, igual es mucho, sí, igual no es meterse demasiado. El cerebro humano consta de tres cerebros independientes. Tenemos un cerebro racional que se ubica en el neocórtex, un cerebro emocional o sistema límbico que está formado por el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral, y un cerebro más primitivo que se sitúa en el tronco cerebral. Es el llamado cerebro reptiliano que se encarga de nuestra supervivencia. Los tres cerebros están interconectados entre sí a nivel neuronal y bioquímico. Sabemos que el sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. Una transmisión de alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos, y esto nos permite controlar nuestras emociones. Jorge, tú que estás muy implicado con esto de la risoterapia y tal, y si te operamos. Te hacemos una biopsia y la vemos al microscopio y vemos el funcionamiento del sistema límbico. Genial, genial, me encanta, porque las imágenes de la resonancia cerebral son bastante complejas, y con una biopsia eso nos podría aportar muchísima más información. Vamos a desinfectar un poquito la cabeza, ¿vale?, la piel. Está un poquito frío. Bien, efectivamente. Ahora te voy a estimular la amígdala. Cuando sientas ganas de reír, me avisas, que ahí voy a hacer una pequeña biopsia. ¿Qué me traes aquí? Una pequeña biopsia de la zona de la amígdala cerebral. Está sin fijar. Resulta extraño. ¿Qué sucede? Todavía están activas las neuronas. Tenemos que ser serios y la risoterapia es una cosa muy seria. Entonces tenemos que ser rigurosos con las indicaciones de esta herramienta terapéutica y de este modo acallar a los detractores. Existen a nuestro criterio siete modalidades diferentes de risoterapia, según la población diana a la que va dirigida, con unas indicaciones, metodología y beneficios potenciales totalmente diferentes. Edad pediátrica. Ámbito hospitalario, oncología y otros. Ámbito escolar. Ámbito de la discapacidad física y o intelectual. Personas con trastorno del espectro autista. Edad adulta. Implementar en atención primaria. Centros de salud. Ámbito laboral. Empresas. Población geriátrica dependientes para las actividades básicas de la vida diaria. Centros de día y personas institucionalizadas. La risa es una herramienta terapéutica muy beneficiosa y en manos de personas que realmente estén motivadas puede tener un potencial impresionante. Yo creo que sería muy importante con el menor coste posible intentar introducirla en los centros de salud. Jorge, ¿tú qué opinas? Parece que la biopsia que le hemos hecho todavía está fresca. No termina de cicatrizar. Tú sonríe que ya les explico yo. Os proponemos un modelo de taller de risoterapia que se puede implementar en la rutina asistencial de los centros de salud. Recomendamos una duración de cada taller de 90 minutos aproximadamente. El número óptimo de usuarios recomendado por taller oscila entre 20 y 30 usuarios adultos. El material necesario es muy simple. Un equipo de música y un atrezo muy económico compuesto por material de disfraces variado. Recomendamos que estos talleres sean monitorizados por al menos dos profesionales, siendo llevado a cabo tanto por médicos como por enfermeros. Aconsejamos por ejemplo que los monitores lleven puesta la bata al inicio del taller, con independencia de que también se disfracen como el resto de los usuarios. El hecho de contar con al menos dos monitores permite turnarse durante las diferentes actividades y facilita que mientras el primer monitor dirige el taller y explica cada actividad, el segundo monitor puede vigilar cómo se integran y participan la totalidad de los usuarios en el mismo. El modelo de taller de risoterapia que os proponemos es muy sencillo. Consta de tres partes. Una primera fase destinada a la introducción, con una duración de aproximadamente 15 minutos. Una segunda fase destinada al cuerpo del taller, con una duración aproximadamente de 60 minutos. Y una última fase, para el cierre y la despedida, también de aproximadamente 15 minutos. Al comienzo del taller nos presentaremos como profesionales sanitarios, explicando mediante una breve introducción teórica la importancia de la inteligencia emocional y de la empatía. Cuando las personas no se conocen, se puede recurrir a otros juegos sin contacto físico, donde existe una progresión gradual. Comenzamos por una presentación individual y a continuación pasamos a una colectiva. Cuando las personas ya se conocen, podemos practicar unas dinámicas de juego más atrevidas, como el me pica aquí, en el que existe contacto físico. Es importante que las personas desarrollen la escucha, respetando el turno del compañero y que las interrupciones sean mínimas. El cuerpo del taller tiene una duración de 60 minutos y consta de cuatro fases. Una primera fase de estiramiento, una segunda fase donde se desarrollan las dinámicas de juego, una tercera fase de gimnasia de la risa y una cuarta y última fase de educación sanitaria. Durante el cuerpo del taller dedicamos un tiempo para relajarnos y realizar ejercicios de estiramientos, al igual que haríamos ante cualquier otra actividad física. Hoy en día todavía existen muchos perjuicios sobre la risa, motivo por el que consideramos necesario llevar a cabo ejercicios de desinhibición para romper el hielo. Juegos como el de Somos bebés es muy beneficioso y muy efectivo. Los participantes se desinhiben y desbloquean con facilidad. Tenemos que encadenar las diferentes dinámicas y juegos. El enfoque se puede modificar según las patologías que padezcan algunos de los participantes. Existen múltiples juegos, otros de competición, otros de colaboración y de complicidad. Cualquiera de ellos servirá para integrar a los usuarios del taller en dinámicas de grupo. La música facilita mucho la integración y la diversión. Con ella creamos un ambiente de alegría que potencia las actividades. La clave de estos juegos es modular de forma cíclica juegos diferentes, intercalando aquellos que exijan cierto esfuerzo físico con otros que puedan realizarse cómodamente presentados. Con la mano derecha tocamos la oreja izquierda y con la mano izquierda tocamos la nariz. Mano derecha arriba a todo el mundo. Existen muchos ejercicios que nos permiten forzar la risa al máximo, sin necesidad de desplazarse. Estímulos ni juegos. De lo que se trata es que broten las carcajadas, al principio de forma forzada para terminar convirtiéndose en una carcajada colectiva. Estamos integrando la risa en el ámbito de la salud, de ahí la importancia de incluir la educación sanitaria en estas dinámicas de juego. Consideramos básico que siempre se impartan juegos de educación sanitaria. Con mucha fuerza, ahora lo va a hacer despacito. No, pero encima de la silla, sin la mano. Ahí tú ves, María. Sin la mano hace falta, no hace falta poner la mano. Y conste que sin la mano no habría ningún problema tan simple. Y debemos de, tenemos que comer fruta porque es necesario, además necesitamos una acción para estar aquí para sentarnos. Y vamos a sentarnos con la espalda recta y con el culete lo más atrás posible. Vale, lo ideal sería que, como a mí esta silla incluso me quedaría un poquito, o sea, como lo que es en el suelo, pero lo ideal sería que nuestra rodilla, por más o menos uno de 90 grados. Si conseguimos ayuda, si conseguimos ayuda, pensamos a alguien para que llame por teléfono. ¿A qué tenemos que llamar? ¿A dónde tenemos que llamar? La parte final del taller de risoterapia con una duración aproximada de 15 minutos consta de tres fases, destinadas a reflexiones finales, relajación y despedida. Dedicaremos cinco minutos a hacer un resumen de lo más importante del taller. Es fundamental que los participantes se lleven los conceptos claros sobre los beneficios obtenidos. Dado el alto grado de excitación que se alcanza durante el cuerpo del taller, es necesario que las personas se relajen. Esta parte se lleva a cabo con los participantes tumbados o sentados en el suelo, o bien sentados en sillas unos detrás de otros formando filas, para por medio de un masaje y las caricias transmitir dicha energía. La distancia entre ellos debe ser la mínima posible, provocar el contacto físico o el mayor acercamiento posible entre ellos, y se debe cuidar la respiración. Los participantes y monitores se despiden concretando la fecha del siguiente taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!